¡Yeeele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Capio Esparro de nuevo y bueno, nos falta un minutito para el partido de liga Partido de liga ya que se empieza... Empezamos a jugar ya con rivales que se van ya declarando un poquito, ¿vale? Este tío va ahora mismo, el Aya bueno iba a cuarto cuando yo lo miraba Ahora mismo va a sexto, ¿vale? Porque ha jugado a los demás El Gonzaport que dijimos que era el rival más duro es... Ha ganado su partido, se nota que va a ser más duro Pero creo que no vamos a tener problemas para poder ganarlo El partido de Champions, como sabéis, jugó a perder Y da la casualidad que ahora mismo estamos empatados los cuatro equipos a tres puntas Así que putada máxima El siguiente lo perderemos también y ya sobre eso ya vamos viendo Ya vamos haciendo cábalas y vamos pensando Por cierto, antes de nada... Ahí va Gol, debe ver que eres primero ¡Ah! Antes de nada Ya está hecho el MC, ya tenemos casi acabado el AMC, ¿vale? Así que las primeras dos personas que me digan que quieren el jugador Tanto el AMC como el MC Ya sabéis, nombre, nacionalidad Nombre, apellido, nacionalidad Y el número si está libre pues lo pongo también, ¿vale? No me importa lo del tema del número Eso sí, tiene que estar libre Por ejemplo, si me pedís el 11 pues no lo voy a dar Que es de ver, ¿vale? Y el 9 ya sabéis que está capado Que no lo puede tener nadie Así que las dos primeras personas El MC y el AMC El MC lo hemos... Ya lo visteis ayer Está acabado Así se ha quedado Se ha quedado bastante bien No se ha quedado tampoco muy más del todo Ya veis que tiene las grises bastante altas Rondando los 100 Pero bueno, no me preocupa Porque la temporada está como está Y tampoco me preocupa Y Heredia está un poquito más bajo El tema de las grises Pero las blancas Me falta todavía pegar el apretón ¿Vale? Me falta hacer Spring ahí a tope Para subir la resistencia La velocidad y el regate Que es lo que tiene Bajo Y lo demás está todo por encima del 160 El 150 a la cabeza Lo demás 160 164 Le subí al centro también Un poco bastante No me importa de que esté así Porque le voy a dar La doble posición ahora Con lo que tenemos El nuevo rol de doble posición Le voy a dar el AMR Porque solamente tengo a Santana Y si se me lesiona O me sancionan a Santana No tengo recambio Así que le voy a dar el AMR también Y ya se me va a activar el centro Y va a estar el centro bajo Pero tampoco va a estar bajo del todo Y entonces Lo podemos tener ahí Aunque sea una blanquita Lo vamos a tener ahí Que nos vaya ayudando ¿Vale? Así que así se va a quedar el AMR Bueno, le tengo ya, os digo Le tengo que pegar el chute bueno Le tengo que pegar el apretoncillo De sprint De hecho he comprado verde Porque me había quedado ya sin verde Y le vamos a pegar El achuchón de sprint Para subirle el regate La velocidad Y la forma Que es lo que tiene más bajo Lo tiene en 69 Hay que subirle la forma Y a tope ¡Ay, heredio! Y esperemos que nos salga bueno A ver qué tal va Por ahora las valoraciones De los dos Son bastante buenas De hecho Los partidos sin dopas Han jugado bastante buenas notas Así que no está mal Y esperemos que sigan así Entra apoyarnos Álvaro Cuenca Entra Islán Entra también Felipe Silva Entra Hechizo Entra Jordi Pérez Alestel Y Domi Martínez Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Y ya tenemos el 15% Y tenemos que empezar a marcar ya Minuto 36 Tenemos que empezar a marcar ya De ya Ya de ya Ya de ya Ya de ya El partido de Champions Pues a eso He jugado con los suplentes Hemos perdido a 2-0 Pero lo que es la moral del equipo entera Se me ha bajado Así Así que he tenido que subir Con la moral a tope Entra Carlos Villar también Muchísimas gracias Golito de falta de beques Que creo que se estrena en Liga Así que En la jornada No sé si esta es la jornada 3 4 4 Jornada 4 No 3 Que día No sé ni en el día que vivo Jueves, martes Miércoles, jueves Vale, jornada 3 No sé ni en el día que vivo Ya mañana empiezo ya a currar No Se me acaban las vacaciones De navidad mañana ya Pero bueno Que YouTube no nos da pa 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 vivir Así que hay que currar Ojalá nos diera YouTube de vivir Y no tuviéramos que currar Bueno 3 tiros 3 tiros Efectividad del 33% 3 tiros hemos tirado Y Y hemos marcado solo un gol Es no ha marcado Pero ha hecho también 3 tiros a puerta Así que Vamos ganando por la mínima Con un gol de falta Así que hay que empezar a meterle A meterle chicha a esto Hay que meterle chicha, chicha, chicha Santana no llega Uy, cuidado con la falta Uy, cuidado con la falta Vale, Solari ¡Ale, Requena! ¡Ese Fercho bueno! Entra Charlie Nicolás También a apoyarnos Muchísimas gracias por el apoyo Y bueno Amarilla para la costa Le hemos lesionado A Deporter Deporter El número 10 Bueno, se podía haber lesionado Torres Ha entrado Malmonte Vale, un 1 de 3 El cambio ha estado bastante bien Vamos, Becker ¡Ay! Está bien Patrick Vamos ya Ya ha despertó a la bestia ¡Despertó la bestia, wey! Le he dado por cierto El 10% A Becker ya De la definición También que De lo del patrocinador Le hemos metido Otro chutecillo más Así que con ese 10% Ya se ha puesto Becker ya Potentorro, eh En definición 332 330 Está Está ya Boyuísimo Está bastante bien Cuidado Con el de las 3 estrellas Recupera Núñez Núñez Pérez Pérez Heredia 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 ¡Oh! Pérez Gol Vaya pase de Heredia Y Pérez apareciendo Desde atrás Para adentro Bien Jordi Bien Bueno Minuto 65 3-0 Esto ya se me va cuadrando Un poquito más A ver si mete el hat-trick Becker ¡Oh! Eso es Hat-trick Para Becker Que se pone Con el al tope También Bien Eso está Perfecto Becker y Heredia Con el al tope Bien, bien, bien Bien Para mañana Partido de Copa No sé si juego Primero Liga O juego Copa En realidad La Copa Después del partido Del otro día De ayer No creo que Tengamos problemillas Y posiblemente Si no Es mañana Será el sábado Yo creo que será Más bien el sábado Haremos el directo Entra Yo sí a Santana También a apoyarnos Muchísimas gracias Será el sábado ¡Uh! Castro ¿Pokers? ¿Pokers para Becker? ¿Pokers para Becker? ¡Qué bien! ¡Ya! Haremos el directo ¿Vale? Yo creo que lo haremos El sábado Seguramente De todas maneras Os voy avisando Para empezar ya Hacer el eventito Me vais a matar De hecho Me mataste Y ayer En los comentarios Estuve estudiando Geografía Sudamericana ¿Vale? Estuve estudiando Para saber más o menos Los países por los que iba a pasar Así que Lo siento chavales Entra Gutiqín también A apoyarnos Muchísimas gracias Rusca González Heredia Rusca Santana Becker ¡Uy! Becker El quinto Vale Vamos a hacer el cambio El cambio vamos a sacar Pues a Sosa Por Núñez Heredia Repartiendo balones Heredia me está recordando Por ahora Salvando las distancias Adimeo mucho Entra Fermín Digón Muchísimas gracias también A Fermín por el apoyo Vale ¿Hemos hecho el cambio o qué? Si estáis Sosa Que está reventado El partido de Champions Y tres amistosos Que han jugado hasta mañana Imagínate Cómo tengo los suplentes Hechos polvo Quiero irme con la batería cero Hombre Porque también es que me dan Un azul más Así que no nos marquen Vale Bien Bueno Pues nos vamos 5-0 Bien Bien Seguimos ahí En paso firme 4 que ha marcado Becker Que creo que no se había estrenado Ahora lo vamos a mirar En el Pichichi De todas maneras Pero ahí se va a poner Bastante altillo Me sube Núñez 2 1 un golpeo Para Ibarra Da Costa Me sube 1 Centro para Requena González Me sube 1 3 para Pérez 1 1 3 para Erbilla 3 para Rusca 1 en Valentía Para Heredia Heredia Y Becker Y Becker Ya se ha puesto ahí Que no tenía goles Y ha dicho Que no tengo goles Toma Pichichi Para mí 4 marcó Y me pongo el primero Ahí está Ahí está Becker 4 Becker 4 Arrusca 3 Santana Los 3 de arriba Funcionando Como tiene que ser Eso es Y ya estamos Fijaos 15-0 Estamos ahora mismo No hemos recibido todavía Ningún gol en liga 15-0 Una media de 5 goles Por partido Así que bien Jesper igual Perfectísimo Y ya Mañana jugamos Liguita Liguita por la mañana A las 10 y media A las 10 y media Ya estoy trabajando Mañana no Vengo partido Y por la tarde A las 4 Mañana no tengo vídeo Mañana no tengo vídeo Mañana no tengo vídeo Porque estoy A las 2 En los 2 partidos Trabajando Así que Mañana a ver Lo que me invento Si no mañana Ya sabéis Que no va a haber Vídeo Porque Estoy trabajando Así que Nada más niños Muchísimas gracias A todos Ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like ¿Vale? Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Dadle a la campanita Para que Youtube avise Cuando subo un vídeo Y nos vemos señores Nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!